Ya nos alcanzaron Donato y Yankee. Lo tumban. Lo tumban, lo tumban. No, está llegando. Donato, Donato, está llegando. No puede ser que lo tumbaron llegando, loco. Un maldito camión que vino de atrás sin vida, loco. Sin vida social, loco. No puede ser, loco. Este es para el chino. Diablo, pero mira a Jimmy, ese maldito desgraciado. El chino perro, loco. Mira, mira, ese desgraciado. El chino perro, loco. Al fin yo había pasado la gente, loco. No, chino perro, Jimmy. ¿Y qué es ese camión, loco? Los camiones son locos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Diablo! ¡Maldito azaruzo! Esos camiones me dan un juguetazo que me llevan a la espada, loco. ¡Ay, Dios mío! Yo quería vivir los camiones de mierda otra vez. Me muevan los patralles de los camiones. Una oleada de camiones, no hay chance, veo. ¡Ay, me falló un camión! ¡Uy! No puede ser. Oye, oye. Tranquilo, hey, tranquilo. Camioncito, hey, hey. ¡Pero es el Yankee! ¡Uy, pero es el Yankee, loco! ¡Es el Yankee, loco! ¡Mata a Héctor! No, loco, no. ¡Mate, lo mate, lo mate! ¡Mate, lo mate, lo mate! ¡Mate, lo mate! ¡Es el Yankee, loco! ¡A casa, Donato! ¡A casa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué me caigo? ¡No, no, no! ¡Lo empujé, loco! ¡No, no, no! ¡No lo vamos a alcanzar nunca! ¡Ay, algo! ¡Una maldita él! ¡Se me bróca! ¡Dime, dime! ¡Dime qué quieres! ¡Dime! ¡Dime qué quieres! ¡Dime qué quieres! ¡Dime qué quieres! ¡Sufrí mucho por los camiones! ¡Sufrí mucho por los camiones! ¡Me toca a mí ahora! No loco, ahora me alcanzo todo el mundo, ahora me alcanzo todo el mundo. ¿Cómo voy a decir que siga un muerto con un camión de esos con púas, loco? ¡Ya no te vayas, loco! ¡Miren, en quinto! ¡No me dirán de quinto! ¿Cómo es posible? No se despegue, no dejen que se despegue. Ya tiene un Formula 1. Voy, 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 voy. El camión no te enfoque en las ambulancias. Enfóquese en el que vaya el chiquito. ¡Venga, se ve que venga! ¡Dinqui, quinqui, quinqui! ¡Dinqui, quinqui! ¡Dinqui, quinqui! ¡Venga, Yankee! ¡Ahí está Yankee, quién no lo veo! ¡Tráiganme todo! ¡Está pegadito al piso, seguramente! ¡Diablo, Jimmy! ¡Tú eres un maldito desgraciado! ¡Ja, ja! ¡Vamos, que esta es la mía! ¡Vamos, que esta es la mía! ¡18 minutos, loco! ¡No hay chance! ¡Diablo, coño! ¡Ese maldito azaroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Zarnoso, dile! ¡Ah! 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 ¡Loco! ¡Yo estaba de primero! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Me pasó! ¡Albino! ¡Albino! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tía! ¡Fue lindo pasar y no lastimarme con las hélices! ¡Ahí va Héctor! 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 ¡No, Jimmy! ¡Loco! ¡Diablo! ¡Yeme! ¡Yeme! ¡Nimi, eres malo, eh! ¡Eres malo! ¡No, no, no, no! ¡Eres una mala persona! ¡No, no, no! ¡Loco! ¡Medícate! ¡Sufrí! ¡Sufrí con los camiones ahorita! ¡Sufrí! ¡Vente, vente, vente! ¡No puedes pagar con más venganza, loco! ¡No, no! ¡No puedes pagar con venganza! ¡Eres Will Smith! ¡No! 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 ¡Estoy llegando, loco! ¡Diablo! ¡Maldita! ¡Hasta llegando! ¡Casi llegando,din. ¡Casi llegando, me mató, loco! ¡Mastará a Keraldo! ¡Qué stress, qué stress! ¡Eres��요! ¡Ay, at Keraldo! ¡Qué stress,uff! ¡Eresan a Keraldo, rita, no! ¡Eresan a Keraldo, R importa! ¡Paga bol borrota, reparto! ¡Súqu steadily a piedras! ¡Maldita, no! Loco, hay una paliza, llegó Vectorita, me cago entró. Renan, es una perra, loco, el pan, es asqueroso. ¿Aleonio entró a Tomás? No, loco, no pueden dejar que Pitruño se despegue. ¿Cómo van a hacer? Jimmy, por el amor de Dios, Jimmy, ya. ¡Diablo, Jimmy! ¡Paten ese hombre! ¡Jimmy! ¡Mama, mía! ¡Diablo, que tiene ese hombre adentro, Dios mío! ¡Pero coñazo! ¡Todavía! ¡No, suense! ¡Jimmy, coñazo! ¡Pasen muchachos que... ¡Loco! ¡Pasen que es increíble! Como que la gente... ¡Oye a la ambulancia, loco! ¿Hay algo? ¡Loco, que mantiene tu estrés! ¡Febra la luz! ¡Diablo! ¡Mira esa mierda, loco! ¡Yo nunca había chocado ahí ahora, choco! ¡Se volvió a propósito, nada más por matarme! ¿Eh? ¡Seguramente! ¡Seguramente! ¡Seguramente, sí! ¡Ese es Reynaldo, loco! ¡Ese es Reynaldo, loco! ¡Ese es así! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡No! ¡Reynaldo, maldito! ¡Que abieras que no usas! ¡Eres un culpa de Reynaldo! ¡Eres un maldito! 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 El editor editando este video, hermano, va a estar 5 días ahí poniendo... ¡Pi! 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 Literalmente creo que es mejor que pongan música de fondo! ¡No, verdad! ¡Sí, yo digo que sí! Ese que vaya es Héctor! ¡Buuuh! ¡No puede ser, loco! ¡Pase! ¡Loco, qué asco! ¡No puede ser que pase! ¡Loco! ¡El Thor tiene una suerte! ¡Uy, vengan acá! ¡Vengan acá, loco! ¡Vengan acá! ¡Etorino vuelve de nuevo por el camión! Y mi pasión en la ambulancia en Aguadá, estamos mal. Sí, la avisa, la avisa. Ese camión, ese camión que viene ahí, por favor, por favor, no nos choque ya. Diablo, diablo, rey, rey, ¡ay, Dios! Ya, loco, ya. No, 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 ya. Está cayendo mal, está cayendo mal. Qué pesado, qué pesado, qué pesado, tío, qué pesado. En el Torino y en Jimmy, rey, no, 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 no. Reinaldo, está en la partida, loco. No, 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 no. Ustedes van ganando, ustedes van ganando. Loco, ¿verdad, loco? Qué estrés con ese loco. Ahí está, bueno, no, el camión, loco. Qué estrés con el camión de miedo, así antes. ¡Ya, qué! Loco, pero por qué es el camión de miedo, por este lado, eres... Ey, ey, la ambulancia, el camión, el camión, que no me choque, que no me choque. Porque siempre que vengo por este lado, aparece un camión. Bien, bien, perfecto. Está ahí, es igual, siempre con uno, por ahí el canal me falta. ¡Es increíble! Bueno, no, no, cálmate, cálmate. Bueno, 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 bueno. Donato, llegamos, llegamos, ese ambulante está salado. Esa ambulancia estaba salada, loco, era. Rinaldo, ¿qué es loco? Tienes que pusiste en matar a Héctor, loco. Sí, sí, sí. Rinaldo, ¿pero por qué eres así? ¿Por qué no estarías así? Dime, dime, ¿por qué no estarías así? ¿Verdad, por qué, por qué? No vas a ganar, Héctor, no vas a ganar, no vas a ganar, entiendas. No, no, loco, no queréis que haga un 15, ¿verdad? No, 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 loco, no. Mira cómo todos hicieron lo posible para yo perder todos mis gameplays el día de hoy, bro. Madre, Héctor, no te puedo hacer. Rinaldo, loco, Rinaldo, loco. Solo matalo, solo matalo, solo matalo ¡Eres el perrito de todo! ¡Diablo! ¡Maldito desgraciado! ¡Este maldito camión! ¡Eres una mierda! ¡No vas a ganar! ¡No vas a poder pasar contra mí porque tengo el carrito del sabor! ¡No vas a ganar! ¡No vas a ganar! ¡No quieres pasar! ¡Por la extra! ¡Por la extra! ¡Por la extra! ¡Está loco! ¡Ya le hemos pasado! ¡Cruzó! 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 ¡No! ¡No me caí! ¡Se cayó! ¡El choque en el aire, loco! ¡Me hizo que me cayera! ¡Tú quédate en la base! ¡Tú quédate en la base! ¡Tú quédate a ser tu diablo! ¡Diablo! ¡Pero Julito! ¡Loco está gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Ya! ¡Dejen de tumbar! ¡Loco! ¿Por qué hacen eso? ¡Por qué, Dios mío! ¿Por qué hacen eso? ¡Por qué hacen eso? ¿Por qué arruinan el... ¡El parafusataco rapidísimo, bro! ¡Bien! 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 ¡No, no! ¡Dejen pasar a Héctor! ¡No, no! ¡Dejen pasar a Héctor! ¡No, no! ¡Con plot! ¡Con plot! ¡Mire esa mierda, loco! ¡Qué maldita mierda! ¡No, dejen pasar a Héctor! ¡No, dejen pasar a Héctor! ¡Esta Héctor! ¡Ahí está! ¡A ver, sí, pasamos al mismo tiempo! ¡Oye, el segundo ya! ¡Vacate! ¡Vacate! ¡Vacate, vay a la primera! ¡Dios mentira! ¡Dios mentira! ¡Dios mentira! ¡Jimmy va de primero! ¡Muy bien, se ha vencido! ¡Muy bien, se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡Mandas, hay Tanya! Ese no es Jimmy, ese es... El chino pegue a re... Pensé que era Jimmy lo que tenía atrás Jimmy es lo que tenía atrás ¿Quién viene? ¡Es el que viene Víctor! ¡Tal, tal, tal! ¡Vamos los dos! ¡No! ¡Dios! ¡Dios mentira! ¡Y queda otro más! ¡Van primero, ostia! ¡Dios mentira! ¡Me está pisando la gona! ¡Me está pisando la gona! ¡Dios mentira! ¡Tú, loco! ¡No, yo no soy yo! ¡Ahí va Jimmy! ¡Ahí va Jimmy! ¡Agárralo! ¡Dios mentira! ¡Dios mentira! ¡Dios mentira! ¡Ya ganó Jimmy! ¡Ganó Jimmy la última, loco! ¡No, él no ha ganado! ¡Y la bestia! ¡Si no se mata ahorita! ¡Ganó! ¡No! ¡Se le ha matado! 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 ¡Llegando loco! ¡Se le ha matado! ¡No lo va a ganar Héctor! ¡Mira! ¡Va a ganar el Joker! ¡No! ¡El duro! ¡El duro! ¡Que no! ¡Que no gane! ¡Que no gane! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Llegó, llegó Héctor! Llegó, llegó! ¡Slajajaja! No, no llegó yo creo! ¡No! ¡zenia como la bestia! ¡No! ¡Vuelvo! 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 ¡Toma! ¡.grifoda porque habiendo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Los tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron buenísimo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡No, todavía no! ¡Queda una! ¡Pero es de carro chiquito! ¡Buenísimo! ¡Es la última de los carros chiquitos! ¡Mira que hace un bolo! ¡Corre ahí! ¿Cómo? ¿Viste el que me tumbaste? ¡Por favor! ¡Tiene el cambio! ¡Tratame bien! ¡Tratame bien! ¡Tratame bien! ¡Tratame bien! ¡Tuy no! ¡Tratame bien! ¡Tratame bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va Jimmy! ¡Primero! ¡Me iba Chabay! ¡No me esta matando! Que los dos camiones se pongan apuntando hacia la meta ¡Ya, que no! ¡Ya! Loco como dice que los camiones se ponen ¿Cuánto han hecho ese, loco? ¿Cuánto han hecho ese, loco? ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! Nos ponemos todos en posición ¡Oh! ¡No! ¡No puede ganar esta vaina, muchacho! ¡Vamos a matarlo! ¡Adiós! ¡A volar, Rey! ¡A volar! ¡No importa! ¡Vamos, Loco! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Que Perú es un idiota! ¡Vamos, Lati! ¡Salud! ¡Yale, Loco! ¡Mira! ¡Se me barra el carro! ¡Es disparatoso! ¡Renaldito, Loco! ¡Claro! ¡Renaldito nos habla, Loco! ¡Por esta Grecia sana hoy, Loco! ¡Loco! ¡Voy! 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 ¿Cómo va la tabla? ¡Uy, Loco! ¡Pasante, Jue! ¡Rey, fuiste tú! ¡Sí! ¡Perdón! ¡No salió el camión ya, lo que yo le creíste más anarquista! ¡Muchachos, ahí va Héctor! ¡Ahí va Héctor! ¡Ahí va Héctor! ¡Ahí va Héctor! ¡Estrés, Loco con esta carrera! ¡Estrés con esta carrera! ¡Estrés con esta carrera! ¡Ya, Loco! ¡Dale, Yankee! ¡Pero es que yo te dije a ti, Jan! ¡Ya, Jan! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Es que yo te dije a ti, Jan! ¡Porque tú vienes para arriba de mí como un imbécil! ¡Como un estúpido! ¿Por qué vienes para arriba de mí como un estúpido? ¡Tienes morado! ¡Está bien morando! ¡Dios mío, Loco! ¡Soy yo el camión! ¡Camión, dame chance! ¡No, no, no! ¡Camión, dame chance! ¡Ey! ¡Tresa demasiado, Loco! ¡Camión, dame chance! ¡Dale, Donato! ¡Ey! ¡Donato! ¡Ey! ¡Pasó Héctor! ¡Pasó Héctor! ¡Pasó Héctor! ¡A Héctor lo descuidaron! ¡A Héctor lo descuidaron hace rato! ¡Pasó Héctor! ¡Pasó Héctor lo descuidaron hace rato! ¡Pasó Héctor! ¡Ya sí, ya aquí! ¡Ya sí, yo Loco! ¡Te ganas de un maletazo otra vez! ¡Hum! 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 ¿Quien me dio? ¡Pasó예, mi Loco! ¡Deme! 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 ¡Está corto, mire! ¡Se topó! Loco, ¿qué estrés con este punche buco? No, no, ya me voy a dedicar a hacer el avión. Voy de segundo, ¿eh? Voy de segundo. El Torino está número uno, el Torino está número uno. Que no, tú estás número uno. Voy a hacer la carretera. Voy a hacer la carretera. No puedo fallar, no puedo fallar. Esta es la última, loco, por favor. ¿De qué carro anda Héctor? Rinaldo, 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 loco. Definitivamente loco. Rinaldo, Rinaldo, es la meta, Rinaldo, es la meta, Rinaldo. ¿Rinaldo? ¿Qué? Rinaldo es la meta. Oye, muchacho, oye. Yo de primero, loco, y mira, mira. Gracias. ¡No, no, no! Loco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Una tregua, por favor, queremos llegar a los dos. Queremos llegar a los dos. Rinaldo, Rinaldo, loco. Rinaldo, loco. Rinaldo. Me chequeo, me chequeo, me chequeo Muy bueno Héctor, que pasen todo pero Héctor No da igual No es fuerte, no es fuerte No es fuerte, no es fuerte No tiene sentido No tiene sentido Todos vienen llegando, todos son top 2 Vamos, vamos Camión, ponte reversa Oye, ese ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Robloxito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Ronaldinho? Oye, Ronaldinho, muchachos Oye Ah, pero no, loco Eh Ronaldinho No 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 Ni No No ¿No había visto? ¿Qué jugabla de Here? ¿ tego Totalazo No ¿Qué pasó? No ¡Suscríbete! ¡Gané en segundo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gané en segundo! ¡Gané en segundo! ¡Gané en segundo! ¡Gané en segundo! ¡No! Fue duro pero... ¡De tercero, de tercero! Son unos ratones, son muy ratas Son muy ratas No, tío Es que son unos ratones Uy, son muy gratones ustedes, son muy gratas. Uy, no, no, el niño se puso en el medio ahí, loco, así, loco. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, se enojó el torino, loco. Uy, perdón. Se enojó el torino, loco. Uy, uy, perdón. Mira, si me metes un cuchillazo ya saben quién fue. Donato llegó, Donato llegó. Buena, buena, buena. Diablo, yo estoy a punto y ya la otra no llega. Yo voy a dormir con la madre. Uy, el torino se fue re pelado. Le va a poner seguro a la puerta. No, no, no. Le va a poner candado a la puerta. Y a la nevera. ¿Quién fue que se le metió en el medio? A Dory. Me dañan el video. Gracias, man. 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 Gracias por ver el video.